Tuvo lugar a finales del año 1997, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia. Eran tres chiquititos, tres hermanos, de nombre Carlos, que tenía nueve años, Jorge, que tenía ocho, y Andrés, que tenía siete. Estaban jugando en un terreno al lado de su casa, cuando, de repente, empezaron a gritar de forma más rara que la normal. No parecía que estaban jugando, sino que estaban asustados. Sus padres, entonces, Emilio Molero y Carmen, estaban al lado, es decir, en la casa, escucharon estos gritos y fueron inmediatamente a ver qué estaban sucediendo. Cuando llegaron, vieron que por más que era de noche, estaba todo el lugar alumbrado. Cuando miraron hacia arriba, vieron que había un objeto suspendido en el aire, con forma de platillo, con un diámetro aproximadamente de 25 metros. Y este objeto empezó a emanar un rayo de luz, el cual se posicionó arriba de estos tres chiquititos y los empezó a jalar hacia arriba, es decir, los estaba abduciendo. Si bien sus padres estaban presentes, estaban paralizados por el miedo y no pudieron hacer nada. Una vez que estos chiquititos ya se encontraban dentro de la nave, la misma comenzó a volar hacia el espacio exterior, hasta que finalmente toda la gente que estaba ahí los perdió de vista. Inmediatamente que sucedió esto, sus padres comunicaron a la policía, la cual obviamente se dirigió al lugar, al principio no le creía, pero como había otros chiquititos jugando y le comentaron no tuvo más remedio que tomar en serio lo que le dijeron. Entonces comunicaron a una base militar cercana, la cual envió personal militar para realizar un rastrillaje en la zona a ver si lograban encontrarlos. El caso fue creciendo porque pasaban los días y estos chiquititos no aparecían, hasta que un investigador de la zona de nombre Armando Azparem decidió comunicarse con la familia. Cuando la misma le contó lo sucedido, les dijo que tenía la preocupación, pero que estén tranquilos, porque lo más probable era que así como se los llevaron, se los iban a devolver en poco tiempo. Esta abducción había tenido lugar un sábado a la noche. Pasaban los días y no aparecían hasta que un martes por la noche, la familia, es decir, Emilio y Carmen, estaban aterrados y seguían esperando en la casa y volvieron a percibir como una luz muy gigantesca se volvía a posicionar en el terreno que estaba al lado de la casa. Fueron corriendo desesperados y vieron como esta misma nave que se los había llevado en primer lugar, estaba ahí posicionada de nuevo, emitía el mismo rayo de luz y por el mismo bajaron hasta el piso sus tres hijitos. Inmediatamente fueron, los abrazaron, la madre lloraba desconsolada, los llevaron a la casa y notificaron a la policía que habían vuelto. La policía obviamente envió cierto personal, pero uno de todos los que iba con ellos, un investigador asignado al caso de nombre Rodrigo Ortiz, si bien le costaba mucho creer lo que le estaban contando a estos chicos, pensó que una mentira así de haber sido abducidos por seres extraterrestres durante tres días era digna de un personal quizás adulto o hasta de adolescentes, pero chicos de menos de 10 años de edad y que los tres dijeran lo mismo era muy improbable de que estén mintiendo. ¿Qué significa esto? El policía les creyó que estaban diciendo la verdad. Cuando se les preguntó específicamente a estos chiquititos que había sucedido cuando subieron a esta nave desconocida, los tres relataron lo mismo. Que en la misma, ni bien subieron, sentían un poco de miedo, pero enseguida se les fue y que habían conocido a un ser, el cual pensaban que era como el capitán de la nave, de nombre Lalar. Este ser tenía el pelo largo y muy plateado y emanaba una luz constantemente. Según recuerdan ellos, también tenía unos ojos amarillos muy grandes y fue muy agradable todo el tiempo con ellos. Cuando ellos tenían hambre y le pedían algo para comer, él les daba una clase de pan blanco al cual lo describieron como muy sabroso. No era el único ser que se encontraba en la nave. Según ellos, había muchas otras personas muy parecidas a este Lalar. Sin embargo, el único que brillaba constantemente era él. En estos tres días de ausencia, según cuenta, Lalar les mostró la luna y otros planetas. Pero ellos no sabían en qué galaxia o en dónde estaban. Es decir, sencillamente miraban y se quedaban asombrados. Cuentan estos chiquititos que todos estos seres que estaban ahí se comportaron de una manera muy amigable y que ellos los consideraban a todos y cada uno de estos seres sus amigos. Cuando los trajeron de regreso al planeta Tierra y a su casa más específicamente, antes de bajar, cuentan que Lalar les pinchó un poco en la cara a cada uno con un palito blanco y que luego les colocó una aguja en la espalda a cada uno, pero que nada de esto les había ocasionado ningún dolor. Y también recuerdan que en algún momento del viaje, mientras estaban durmiendo, veían como un montón de luces que les parpadeaban arriba de los ojos. Si tuviésemos que decir que sucedió, alguna clase de experimentación con estos niños, obviamente hicieron. Al otro día, es decir, el miércoles por la mañana, los padres de estos chiquititos fueron al médico a ver si lograron detectar algo y según les contaron, las marcas de las agujas eran claramente visibles. Se armó toda una investigación respecto al caso, la cual la policía prometió que ni bien tuviese información concreta, la ley va a revelar y han pasado 24 años y obviamente no hubo ni una pista verdadera o no quisieron revelar qué fue lo que sucedió. En el año 2010, un par de investigadores de otro país de renombre se acercaron a la comisaría porque quisieron reabrir el caso para saber algún dato más específico y misteriosamente habían perdido los expedientes del caso Molero. Esta familia, a las dos semanas de haber vivido esa situación, se mudó y nunca jamás se supo más nada de ellos. Con lo cual, si bien es un caso muy impresionante porque estuvieron tres días fuera del planeta estos chiquititos, desafortunadamente no hay mucho más material para revelar respecto a esta experiencia. Si el programa les gustó, por favor suscríbanse al canal y dejen un me gusta. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!